Te estoy buscando y no te encuentro La risa empieza a flotar Muchachos, no pierdan la esperanza Ramón, ya está por llegar Muchachos, por favor, no desespere Ramón, ya está en la puerta de mi hogar Ahí viene Ramón, la alegría de mi alma Ahí viene Ramón, con la risa en su mirada Ahí viene Ramón, despacito casi lento Ahí viene Ramón, del músico ligero ¡Vamos, vamos! Y muchachos, no pierdan la esperanza Ramón, ya está por llegar Muchachos, por favor, no desespere Ramón, ya está en la puerta de mi hogar Ahí viene Ramón, la alegría de mi alma Ahí viene Ramón, con la risa en su mirada Ahí viene Ramón, despacito casi lento Ahí viene Ramón, del músico ligero Así, así como una copa Llegaste a mi vida Y de repente te fuiste Y te salí a buscar Por favor Por favor ¡Gracias! 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 ¡La que no es en la parte del misterio, por favor! ¡Gracias por ver el video!